Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todos y a todos. Procedo a compartirles una declaración conjunta entre México y los Estados Unidos sobre los principios de desarrollo económico y cooperación en el sur de México y Centroamérica. Como ustedes recordarán, con fecha 12 de julio de 2018, el entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente Donald Trump. Y en esa carta propone principalmente y describe los proyectos que se van a llevar a cabo en el sur del país. Y le propone al presidente Trump que se pueda hacer un esfuerzo para el desarrollo de manera conjunta, desarrollo y el estar en los países de Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador. Bueno, pues después de varios meses, procedo a leer esta declaración que nos llena de satisfacción, estamos muy optimistas, por lo que significa para este planteamiento que se ha venido haciendo. Y dice así, 18 de diciembre de 2018, México y los Estados Unidos buscan continuar modernizando nuestra cooperación bilateral para reflejar los cambios en el mundo y asegurar que nuestros ciudadanos se beneficien directamente. Efectivamente, estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento económico regional, empleos mejor remunerados y mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos. Esta declaración refleja la importancia que ambos países otorgan en nuestra relación bilateral. El espíritu de cooperación entre nuestros países es fuerte en cuanto a sus vínculos institucionales, económicos, familiares y culturales que unen a México y a los Estados Unidos y funcionen como la base de nuestra relación bilateral. México y los Estados Unidos hoy se comprometen a fortalecer y ampliar nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y en Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad del buen gobierno y la seguridad de Centroamérica. Estados Unidos recibe con beneplácito nuevo plan de desarrollo integral promovido por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para lograr estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios regionales e internacionales para construir una Centroamérica más próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Promoción de la prosperidad del buen gobierno y la seguridad de Centroamérica México y Estados Unidos continuarán la cooperación y la coordinación entre sus gobiernos para mejorar la seguridad del buen gobierno y la prosperidad de Centroamérica complementando el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo del Norte. Estados Unidos se compromete a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte por medio de fuentes privadas y públicas. México y los Estados Unidos colaborarán de igual manera con el sector privado de ambos países así como con los barcos multilaterales de desarrollo para promover la inversión y el desarrollo económico en el Triángulo del Norte. Asimismo, aprovecharán los recursos de las capacidades de financiamiento para el desarrollo internacional de México y los Estados Unidos para orientar mejor las inversiones en la región. Reunión de Gabinete y Grupo de Trabajo de Alto Nivel Los gobiernos de México y de los Estados Unidos convocarán una reunión a nivel de Gabinete a fines de enero de 2019 para acordar un marco estratégico de cooperación en Centroamérica y así abordar las causas fundamentales de la migración. México y Estados Unidos establecerán un grupo de trabajo de alto nivel para facilitar el diseño y la implementación de dicho marco y para monitorear el progreso en el avance de nuestros objetivos comunes. Inversión en el sur de México México y los Estados Unidos fortalecerán la colaboración con el sector privado y las instituciones de desarrollo para ampliar la infraestructura y generar oportunidades de empleo en el sur de México. El Gobierno de México ha anunciado el mayor compromiso de desarrollo en décadas en el sur del país, el cual incluye 25 mil millones de dólares por los siguientes cinco años. Los Estados Unidos, por su parte, a través de la Corporación de Inversión Privada en el exterior, estará enfocado en aumentar la inversión privada y pública en México, totalizando 4.8 mil millones de dólares, incluyendo 2 mil millones de dólares para proyectos en el sur de México. Estados Unidos buscará aprovechar la inversión pública y privada en México y explorará, así, opciones de mayor inversión en el diálogo con el Gobierno de México. Cumbre bilateral empresarial México y los Estados Unidos convocarán a una cumbre empresarial en el primer trimestre de 2019, con la participación de una amplia gama de representantes del sector privado estadounidense, mexicano e internacional, para así explorar y aumentar las oportunidades de inversión y de negocios en México, con un enfoque especial en el sur, así como en el triángulo del norte de Centroamérica. Esta es la declaración conjunta. En total, pienso que son buenas noticias, muy buenas para México, para lo que ha propuesto el presidente López Obrador, y sólo por dar un dato, los compromisos aquí establecidos significan más que duplicar la inversión extranjera en el sur de México a partir de 2019. Muchas gracias por su atención y estamos a su hora.